Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes, la casita de muñecas, LOL Sorpresas. Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes con André. Yo soy André y hoy vengo felicísima, contentísima, emocionadísima, porque nos vamos a dar un tour de la nueva casa de muñecas, LOL Sorpresas. Amiguitos, esta casita está pero genialísima. Trae más de 85 sorpresas, incluyendo 3 muñequitas, cajas con mueblecitos que vamos a averiguar qué son. Se encienden las luces, tiene sonidos, tiene 6 cuartos, 3 pisos, hasta trae el camión de mudanza, trae un elevador, bueno amiguitos, ya no vamos a leer más, yo ya no puedo esperar, yo tengo que abrir esta casita. Por aquí señor, por aquí, dele, 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 doble, 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 ahí, perfecto. ¡Yeeey! Llegó el camión de la mudanza. ¡Yupi! ¡Yupi! Bueno niñas, vayan poniéndose por aquí para que vayamos sacando todos los paquetes que trae aquí el camión. ¡Yupi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me va a caer! ¡Se me va a caer! ¡Agárralo! ¡Agárralo por ahí! ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Es bien! ¡Se me va a caer! ¡Uf! ¡Este definitivamente tenemos que cargarlo entre 3! ¡Sí! Bueno amiguitos, yo no sé ustedes, pero yo la primera cajita que quiero abrir son de las nuevas muñequitas porque son exclusivas, quiere decir que no salen en ninguna bola, solo salen exclusivamente en la casita de muñecas. Así que vamos a conocerlas de una vez. ¡Uyey! ¡Vienen en bolsita sorpresa! ¡Adivina, adivinanza! Yo creo que esta es la hermanita grande. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Siguiente bolsita anteojitos, trae también su botellita, trae zapatitos y este yo creo que debe ser el destino. Efectivamente trae unos overoles súper lindos. ¡Vengo lista para darles el tour de la casita! ¡Hola! Siguiente exclusivo, yo creo que es la mascota. Vamos a confirmarlo. ¡Confirmado! Y la mascotita viene con anteojitos, con un collar y con una botellita. Quiere decir que esta debe ser la Little Sister. ¡Sí! ¡Confirmado! ¡Es la Little Sister! Y ella viene con... ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Una mochila! ¡Mochilita! ¡Mochilita! Y trae, vamos a ver qué más. ¡Un iPad! André Lovers, les presento a nuestros guías del tour de la casita que vamos a estar viendo hoy. Pero antes tenemos que desempacar. Y como ven aquí amiguitos, tenemos muchísimo, muchísimo que desempacar. Vamos a empezar con la cocina. Son dos sillitas altas para comer. Y por aquí viene... Vamos a ver... ¡Uh! ¡La nevera! Y se ya abren las puertas de verdad. ¡Uh! ¡Sorpresita! ¡Tiene el congelador! Y es... ¡El hielo! Y aquí abajo trae unas gavetitas. Siguiente, vamos a abrir el dormitorio. Y por aquí trae... Yo creo que es un camarote. Podría ser un camarote. Y es un camarote súper divertido porque trae un tobogán para bajarse. Y esta escalerita yo creo que está por aquí para subirse. Trae dos almohadas. Y dos cobijitas. Súper coqueta la camita. Y vamos a ver qué trae la otra caja. Trae... ¡Uh! ¡Un tocador súper coqueto! Amiguitos, el estilo de esta casita de Little Surprise es un estilo muy contemporáneo. Y continuamos aquí con la mudanza. Vamos a abrir la grandota primero. Me encanta abrir los paquetes grandes primero. ¡Uh! ¡Amiguitos! ¡Será lo que estoy sospechando! ¡Ah! ¡Sí es! ¡Es una piscina! ¡Qué genial! Y también trae jacuzzi. ¡Wow! Estas muñequitas sí que se dan, pero la buena vida. Y eso no es todo. Por aquí tienen algo más para el patio. ¿Ves? ¡Oh! ¡Es una cajita de arena para los LOL Pets! ¡Wow! ¡Súper, súper! Y por aquí tenemos una caja muy misteriosa porque todo lo que dice es stuff. Es decir, cosas. Así que tengo mucha curiosidad de abrirla para ver qué es exactamente eso que dice stuff. ¡Oh! Y yo creo que todo esto va en la casita. Son como balcones y esas cosas. El elevador. Súper, súper, súper moderna la decoración de esta casita. Así que se las voy a ir pasando a mi esposo que es el encargado hoy de armarnos la casita. Amiguitos, los días de mudanza son pero de locos. Hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer, muchísimo que armar, muchísimo que decorar. Tenemos los muebles de sala. ¡Uh! ¡Hasta una bola disco! No les digo, amiguitos, súper moderna la decoración de esta casita. Amiguitos, y esta lámpara tiene algo especial. Tiene este botoncito aquí para que la podamos encender la luz. Encendida, apagada, encendida. Otra cajita. Y es... Son más sillones. Y esto, ¿qué será? Parece que es como otra mesita. Sí, esta es la mesita para las sillitas altas, yo creo. ¡Oh! ¡Nos había faltado una cajita del cuarto! No me di cuenta. Eran tres y abrimos dos nada más. ¡Oh! Y es una cunita para la Little Sister. ¡Qué coquetería, amiguitos! ¡Me encanta! Y la almohadita es suavecita. Tenemos el baño. Es la tina. Súper linda, transparente. ¡Me encanta! El inodoro en los colores y los diseños de las bolitas. ¡Qué genial! Y me encanta que ya viene con las pilas, entonces funciona. Apenas lo sacamos de la caja. Y este también supone hacer sonido, pero no le encuentro. ¿Dónde será que hace el sonido? Yo creo que este es lo que se le enciende en la luz nada más. Para que se vea el agua como moradita. Y la última cajita para empezar a poner todos estos muebles en la casa, tenemos aquí el closet. ¿André? Amiguitos, ¿André lo ves? ¡Felicidades! La casita de Loel Surprise es todo. ¡Adiós ustedes! Amiguitos, manos a la obra. Y llegó la hora de acomodar los muebles. Amiguitos, ¿y la casita también venía con estas pegatinas? ¡Bienvenidos a la casita Loel Surprise! ¡Uh, qué lindo espejo con el estante para poner libros! ¡Sí, es la decoración de la entrada principal! ¡Pasen, pasen por aquí para enseñarles la sala! ¡Uh, me encanta esta lamparita aquí que es como una bola de disco! ¡Sí, pirilí! ¡Lo quisimos decorar con una decoración súper alegre! ¡Oh, y veo que aquí los asientos, los sillones, y aquí la alfombra, la pared... ¡Tienen las decoraciones súper parecidas a las bolas donde vienen las muñequitas! ¡Exacto! ¡Pero ahora pásense por aquí por la cocina! ¡Buen provecho, Midnight! ¡Uh, Midnight está comiendo pizza hoy! ¡Mira, André! Y aquí tenemos más en el horno de la estufa. ¡Uh, sí! Veo que aquí tienen unas galletitas, aquí están preparando té... ¡Ja, ja! Y aquí alguien se estaba comiendo una tostada con Nutella... ¡Y tal! ¡Parece que se fue sin limpiar! ¡Ja, ja! ¡Upsi! Aquí, de este lado, tenemos la nevera... Y por aquí tenemos el lavatorio para lavar trastos... Tenemos mucho espacio para guardar los utensilios de la cocina... ¡Oh, y veo que aquí arriba también tienen mucho espacio para guardar la comida! ¡Sí, pirilí! Ahora les voy a enseñar cómo ir al segundo piso... ¡Y vamos a usar el elevador! ¡Con permiso, muchachas! ¡Vamos, André! ¡Vamos, amiguitos! ¡Aquí tenemos la habitación! ¡Uh, veo que las chicas ya están preparándose para dormirse! Ahí vemos a Sleepy Bones, ya con su mascarilla y todo... La chica que duerme aquí abajo no ha llegado todavía... Y estoy viendo por aquí que tienen tele en su habitación... Y tienen aquí para guardar sus juguetes, sus libros... Y me encantan las fotos que tienen aquí para decorar la habitación... Yo ya terminé de ponerme mis rulos... Así que ya también me voy a ir a acostar... ¡Ruff! ¡Ruff! Sí, tú también ya te puedes ir a acostar... También a ti ya te puse los rulos... Mira, André, por aquí tienen también otro armario para guardar cosas... Más juguetes, más libros... Pink Baby me encargó que pusiera a su hermanita en la cuna... A ver, nena, llegó la hora de dormir... Duérmete, niña, duérmete ya... Bueno, André, nosotros nos vamos para el baño... ¡Uh! ¡Qué bien organizadito tienen aquí todos los perfumes, los shampoos, las toallas... Y de este lado vamos a ver qué más tienen... ¡Wow! Lo tienen súper limpio y ordenado... ¡Sí, pirilí! Todos los días tomamos turnos para ver quién limpia y ordena el baño... Pero bueno, hay más cosas que ver... ¡Síganme! Y esta vez usaremos las escaleras... Y las escaleras nos llevan a este gran closet... Donde guardamos toda la ropa y los accesorios... ¡Oh, sí! Aquí veo algunos vestiditos colgando, zapatitos, cartera... ¡Uh! ¡Súper organizado también! ¡Qué niñas tan ordenadas! ¡Súper, súper! Bueno, André, ahora vamos a salir por aquí a la azotea... ¡Wow! ¡Qué lindo paisaje! Se ve toda la ciudad... ¡Sí! Y también tenemos este lindo balconcito con vista a... ¡La piscina! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos a verla! ¿Qué tal el agua, muchachas? ¡Uy! Se está poniendo un poco fría... Yo creo que mejor nos vamos al jacuzzi... ¡Ay, sí! ¡Yo también! ¡Ah, mucho mejor! ¡André, André! Mira, por aquí tenemos algo para los LOL Pets... ¡Ahí está jugando el mío, por cierto! Es un pequeño jardín... Y también tienen aquí esta caja de arena... Y bueno, con eso terminamos el tour de la casita LOL Surprise... Amiguitos, me encantó esta casita... Yo creo que toda esta semana vamos a estar jugando con esta casita... Así que en los comentarios déjenme ideas... O cosas de las que a ustedes les gustaría jugar... Y así toda la semana vamos a poder jugar con la casita... ¡Atamos! Y nos vemos... ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Ch novo 01 ¡No! ¡Oh, no! Ch novo 01 auf